Aquiles de humor y amor Una historia nos relata que una estrella de hoja lata brilló esa noche en un barrio de la ciudad de Caracas porque Aquiles en sus juegos de niño vivo y travieso con una red la atrapó y el cielo se la quitó para iluminar su casa Este niño muy despierto con esmero trabajó y de la vida aprendió su amor por la palabra rimando frases muy largas que relatan entre risas las historias y costumbres de nuestra gente sencilla Primero fue carpintero después un telefonista hasta ser escritor y un tremendo periodista Aunque el niño creció nunca dejó ser niño y así el amor y el humor con su letra acompañó De una muñeca muy bella negrita como un carbón al verla en el garedón un día se enamoró como quien la galantea Un poema la escribió a la preciosa Asunción porque hay que ver los bonitos que esa negra joropea Su don era la amistad su sueño la poesía lograr un mundo mejor más justo con más valía y de la vida el amor los cuentos y las muñecas lunas de queso credos y luchas un gran ingenio escribía Un día en un jardín un caballo que comía flores se encontró Saltó y en su lobo se montó Caralgando como un ave se fue a buscar más palabras a un mundo de colores del que nunca regresó Aquiles Nazoa Nació el 17 de mayo de 1920 en Caracas Fue escritor, periodista poeta y humorista de extensa creación En su obra captó la esencia de nuestra identidad resaltó las cosas más sencillas del acontecer diario apuntó hacia la crítica social y proyectó lo más hermoso de nuestra cultura popular Falleció el 25 de abril de 1976 Aquiles Nazoa El 25 de abril El 25 de abril Gracias por ver el video